En una recorrida por la ciudad de Posadas en la jornada del feriado nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción de María, algunas personas visitaron la ermita de la Virgen de Itatí, ubicada sobre la avenida Corrientes Casi Roque Pérez para honrar a la Madre de Dios, advocación que también representa a María. Mientras tanto, en el microcentro, algunos comercios optaron por abrir sus puertas y aprovechar de alguna manera el último mes del año para ofrecer ofertas en los productos que ofrecen a los consumidores locales. Sin mucho movimiento de personas, aunque se espera que a pesar del intenso calor aumente la presencia de público en la zona comercial de la capital. Por otro lado, y a pesar de las restricciones aduaneras existentes con respecto al tráfico fronterizo vecinal, ya que no está permitido realizar compras en el Paraguay durante los feriados y fines de semana, a diferencia de los turistas procedentes de otras provincias o del interior que sí pueden ingresar mercaderías dentro del cupo permitido, se registró mucho movimiento en el centro de frontera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Ante este panorama, igualmente en la cabecera de ingreso a la estación del tren, que funcionó con normalidad, con sus horarios de rutina, muchas personas optaron por este servicio para cruzar a la vecina orilla, ya sea llegando al lugar en colectivos del transporte urbano o con sus propios vehículos que quedan estacionados en la amplia playa existente en el lugar. También se repite la larga caravana de vehículos que a diario cruzan el viaducto internacional, aguardando bastante tiempo tanto a la ida como en el regreso, aunque el movimiento de este feriado fue un poco más fluido.